Por aquí vemos en imagen a nuestra gobernadora del estado, Olivia Denise, con nuestra presidente de México, Claudia Sheinbaum. Y bueno, el día de hoy la gobernadora de Guanajuato, Olivia, entregó el documento con la estrategia de seguridad planteada para la entidad a la presidenta Claudia Sheinbaum. Hoy estuvo allá en Ciudad de México y mañana entra en funciones la estrategia de seguridad que implementará Omar García Jarpos aquí en el estado de Guanajuato. ¿Será tomada en cuenta la estrategia de seguridad que llevó Olivia Denise para ser un equipo o solamente se basará en la estrategia de Omar García Jarpos? Está por ver. Ojalá que se den buenos resultados porque sinceramente yo dudo que de seguir bajo la estrategia de seguridad federal esto será un fracaso. Así es. Creo que en Guanajuato tenemos policías de proximidad, la FESPE también, bueno, dentro de sus rondines o dentro de su estrategia de, ¿cómo se llama cuando se presentan? De seguridad. De ser, no, cuando están, de presencia. Ah, de operatividad. De operatividad ya conocen, ya conocen, no, más sin embargo, los de la Guardia Nacional, los Roland, en Estados Unidos, llegan a una entidad donde desconocen. Pues aquí están tomando sus selfies, hasta el terreno donde pisas, ¿no? Aquí están tomando sus selfies, ahorita le guiando a los niños, sí, 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 bueno. Pues creo que ojalá que la Presidenta de México logre hacer ese match con la gobernadora de Guanajuato y se pueda llegar a un buen término en materia de seguridad y más que a un buen término a resultados. Porque nadie, a todos hablamos de los desaparecidos, de las madres buscadoras, de los homicidios golosos, pero nadie, absolutamente nadie, está hablando de todos los niños huérfanos a causa de esta terrible ola de violencia. Y son muchísimos los niños huérfanos. Fíjate bien, Maribel, fíjate bien, Luis Raúl. Con el de mí, el respeto, señora gobernadora de Guanajuato, Lidia Denise García Munoz Ledo, escuche esto, ¿eh? En relación a su propuesta que hoy, en que usted está esperanzada, en que pues va a haber esa cuantilancia con el gobierno federal. Fíjese bien, ¿eh? Pero lo dudó, conmigo te vencías en el aire, robabas en caballo, blanco el mundo. Las cosas que vivimos, solo sé... A lo mejor le falló un poquito la tomada. Mire, mire, gobernadora, y esto, esto, tómelo bien en cuenta. Este programa lo vamos a subir a YouTube, lo vamos a subir, como siempre, también a Twitter. Fíjese bien lo que le voy a decir. Hace cosa de unos ocho días, si no mal recuerdo, en la famosa mañanera, Omar García Carduch presenta una gráfica donde pone Luis Raúl Maribel a los estados más violentos de la República Mexicana en los últimos días. Y empieza a hablar. Claudia Sisman, la presidenta, detecta aquella gráfica y rápido la quitan y colocan encima, encima a Guanajuato. Pues están linchando... Eh, es una mentira. Es una mentira. Entonces, yo nudo, yo nudo que de la noche a la mañana, o por haberlos cachado, infraganti, dentro de la mañanera, en un programa, en programas a nivel nacional, que todos los medios de comunicación se dieron cuenta, y dieron cuenta, le informaron a sus auditorios de esta aportación. Eso deja mucho que desear de las buenas o malas intenciones que se tengan para Guanajuato. Si estoy equivocado, desmientanme. No estoy equivocado.